Fue una noche de cumbia Donde te conocí Desde entonces mi cielo Vives dentro de mi Aunque tu tengas dueño Solo te quedo a ti Se muy bien que es pecado Vivir así Pues los dos nos amamos Y podremos seguir Cuando no estas conmigo Desde lo siento morir El marzo de amor Que te construí Si tu dueño se opone No lo podrá destruir Y verás vida mía Ya nunca vas a sufrir ¿Qué? Gracias por ver el video. Fue una noche de cumbia donde te conocí, desde entonces mi cielo vive dentro de mí, aunque tú tengas dueño, solo te quiero a ti. Sé muy bien que es pecado vivir así, pues nosotros nos amamos y podremos seguir. Cuando no estás conmigo te estoy haciendo morir. El palacio de amor que te construí, si tú de Dios se opone, no lo podrás destruir. Y ves vida mía, ya nunca vas a sufrir. Continuamos, damas y caballeros, seguimos poniéndole la nota alegre a esta preciosa tarde con la música bonita de sus amigos Corazón Gitano.